Música Quiero compartir lo que son los instrumentos prehispánicos, que es el valor que tienen y que representan para nosotros y para nuestros abuelos y ancestros. Los utilizamos y los tocamos, ahora sí que más que nada en ceremonias espirituales. Y pues quiero presentarles, aquí está el huehuet, que es en realidad lo que es el corazón de la danza, es el abuelo que viene de un árbol. Y pues tienen su procedimiento de elaboración, desde el pedir el permiso para cortarlo y poder elaborar el instrumento. También va igual regido, se me olvidó decirles, ese rato que la medicina, el kulke, está regido por la luna, lo que es la mestre. También igual manera el abuelo, hay que cortarlo en ese tiempo y cuando haya monayén. Es el instrumento, el huehuet y tenemos aquí lo que es el teponazle, que también es un instrumento también antiguo, junto que va de la mano con lo que es el huehuet. Este también viene del árbol y lleva el mismo proceso, pero estos tienen dos sonidos, que es un agudo y un grado. El instrumento del huehuet se toca con los, antiguamente se tocaba con las manos, pero ahora pues ya como decía mi sobrino, no ha estado evolucionando mucho lo que es la tradición, la cultura, la danza. Y ahora utilizamos los que son los caguastres, ¿verdad? Y pues este sí, sí lo utilizamos para tocar lo que es el teponazle, ¿verdad? Pero sí en realidad de lo que, de lo que sí este, pues quiero compartir que de lo que es el huehuet, el teponazle, la chirimía, pues son los primeros instrumentos prehispánicos y antiguos que nacieron. Y pues ya de ahí viene y se deriva lo de Malga, como el instrumento de percusión, pero que finalmente nosotros nunca, bueno mis abuelos, nuestros antepasados nunca estuvieron de acuerdo y lo aceptaban y no, pero pues ellos resistían en hacerlos, este, a como ellos decían. Y pues ellos escogen un gran animal, ¿verdad? Y pues un animal de poder, como los que utilizamos dentro de nuestra, de nuestra cultura, ¿no? Y pues han evolucionado, ¿no? Por diferentes tiempos, por ejemplo aquí tenemos un instrumento igual de concha de armadillo, pero es un instrumento que tiene más de 100 años, de 120 años, que también fue, pues tocada y este, y elaborada a lo mejor por mis abuelos, ¿verdad? Entonces, utilizamos también lo que es el guaje sirial, ¿verdad? También es un, pues un instrumento similar a lo que es la concha de armadillo. Entonces, este, llevan las mismas cuerdas y los mismos tonos, ¿verdad? Y pues allá está la mandolina, es este, se puede decir que es la dualidad, ¿no? Del equilibrio para arbonizar lo que es el canto, ¿verdad? Para poder realizarlo dentro de lo que es la tradición conchera, ¿verdad? Aquí es donde te digo y donde se manifiesta y donde nace y para acá es donde nos dicen conchera. Por ejemplo, a este le llaman también concha, ¿verdad? A nosotros es la tecocoli y también es un instrumento, ¿verdad? Que es el que, cuando abriendo, pues caminos, es el que nos avisa, que nos dicen para dónde dirigir. Son también como sonidos de alarma, ¿verdad? Y también, pues, son para medicinas, para curar su resonancia de ella, son para equilibrar nuestras emociones, nuestros problemas. Los chichimecas, los de aquí, nosotros, hicieron, siguieron haciendo sus tradiciones tapándole el ojo a los españoles, ¿verdad? No dejaban que se hicieran danzas, que se hicieran los mismos rituales, que se hiciera todo. No lo permitían. Entonces, lo que decidieron los abuelos en esos tiempos, en esa junta, que se sentaron a platicar, porque ellos no podían parar esta tradición, estos rezos para que el mundo siguiera fluyendo, siguiera en armonía junto con la naturaleza, junto con lo que la gran creación divina les dio en ese entonces. Entonces, deciden esconder todo en sus cosas de ellos mismos. Los quisieron, agarraron la guitarra española, y como pudieron, como el gran creador les dio a entender, le pusieron luego, luego, enfrente de ellos el armadillo. Un animal que nunca se echa para atrás. Un animal que siempre va para enfrente. Un animal que se esconde, y se guarda, y que sale, pero siempre para enfrente. ¿Verdad? Ese es el misticismo de la concha de armadillo. Y ya más adelante, mucho más adelante, ya llega la mandolina. ¿Verdad? Porque está todavía más después de la guitarra. Entonces ya le empiezan a juntar y hacer sus velaciones, sus rituos, rezando para sus dioses, ¿no? ¿Cómo no me vas a dejar a mí seguir? Si ya tengo tus instrumentos, si ya tengo tu dios, si ya tengo tus símbolos. Si le rezaban a sus dioses, a sus cruces, en las cruces ponían el sol, la luna, las estrellas, la muerte, la flor. Toda nuestra tradición, somos católicos, somos creyentes, pero en toda nuestra tradición está escondido todo. Se siguió haciendo todo lo mismo, pero ya escondido con sus cosas de ellos. Y les dormieron el ojo a los españoles, a la santa Inquisición. Y nunca se frenó el rezo. ¿Verdad? Ya más adelante, otra vez vuelve a resurgir. La danza del sol, la danza de la luna, ya vuelven los nativos con su tipi. Ellos también nunca pararon, siempre en resistencia, con guerra. Pues cada quien tuvo su lucha. Nosotros aquí en Querétaro, Sangremal, comienza la tradición del conchero. ¿Verdad? Ahora sí de usar el hueso del fraile. El hueso fue traído por un fraile, ¿verdad? Un arbolito que trajeron. Los indígenas usaban las colloleras con el capullo de la mariposa. Entonces, todo va yendo, evolucionando conforme van llegando las cosas, van trayendo lo suyo. ¿Verdad? Ellos pensando cómo esconderles, cómo taparles el ojo. Todo fue un sincretismo ocultar para que la santa Inquisición, los españoles, a que ellos nos estuvieran viendo, no dijieran nada. Por lo general, sí practicamos. ¿Verdad? Pero ya en el inter de la ceremonia y todo eso, se genera. ¿Sí? Requinto. Y ya saben. Él ya sabe sus tiempos. Yo sé mis tiempos. Mi hermano sabe sus tiempos. Pero si está general, atrás de general. Todo lo que general haga, estamos atrás de. Canto, requinto, conchas y rezo. Porque al final general reza. Para empezar reza. Tiene que haber un rezo general. Después es canto, conchas, requinto, y al final termina rezando general. Es para pedir permiso y para agradecer al último. La música conchera significa que es una... Es una música que es para alegrar, alegrar el camino que lleva uno de la tradición. Porque la música y la danza es una tradición. Que nuestros padres nos heredaron. Y la seguimos tocando. Para que así mismo conservar esta tradición que tenemos. Que haya alegría en nuestro corazón. Y en la voluntad de todos los seres queridos de toda la familia. Para mí en lo particular, se siente una conexión. Yo la siento que es al ciento. Bueno. Y como te lo decía y como te lo compartíamos. Cada instrumento tiene su parte. Tiene su vida, tiene su esencia. Tiene su tiempo también para poderlo tocar. Bueno. Entonces, este, es bien bonito. Este, llevar a cabo pues un canto, ¿no? Y más cuando es en su momento. Pero como lo decía mi hermano. Este, ya el gran espíritu es el que te da ese, ese, ese legado, ese don. Lo puedo decir también por mis hermanos y toda mi familia. ¿Verdad? Nosotros sentimos en realidad el amor a la tradición. Sentimos en realidad el amor a la danza. Y por eso estamos aquí. Compartiendo y pues llevando a cabo esto a pesar de, como te decía en este rato. De todas las adversidades que haya dentro de nuestro camino y dentro de nuestra vida. Llámese familiar, laboral, económica. Siento amor, siento felicidad y siento agradecimiento al mismo tiempo. Por poder ser lo que soy ahorita en el espíritu. Poder apoyar la palabra de mi padre, de mis generaciones. Y le agradezco nomás al gran espíritu por ser portador de esto. Mucha gente me dice en septiembre porque, pues hay muchos niños que vienen desde escuelas primarias, secundarias. Porque los mandan los maestros. Les dicen, este, vayan a investigar por qué danzan, por qué cantan, por qué, por qué están vestidos de jaguar, por qué están vestidos de águila, por qué están vestidos de equis. Lo primero que llegan a decirme es, ¿cuánto tiempo tienes danzando? Y es una pregunta sabia. Yo les digo, yo danzo desde que estaba en el vientre de mi madre. ¿Por qué? Porque había el latido del corazón, del tambor, del toponato y las conchas. Vamos meteo. Vamos meteo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamoshora a si jon pregnancyなんas. Dejen , tu not怎么 cuts. Es traje a esto.